Junts une sus votos al Partido Popular y a Vox para tumbar la propuesta de regulación de alquileres estacionales. Bueno, el título habla por sí mismo, pero vamos a ver exactamente qué ha pasado con los votos de Junts y demás. Teníamos lo que parecía ser una sesión parlamentaria realmente prometedora. Es decir, Sumar había presentado una propuesta, con todo de acierto, en mi opinión, para regular los alquileres estacionales. ¿Cuál era el objetivo de esta regulación? Bueno, el objetivo era utilizar estos alquileres estacionales no fuese una manera para saltarse la ley. Tenemos actualmente dos regulaciones, un poco para alquiler de pisos, una que es referida a las habitaciones y otra, pues bueno, referida al alquiler de vivienda y tal. Y una es muy garantista por el inquilino, es decir, X años, limitación en las subidas, que si el IPC, etcétera. Y luego otra que puede ser utilizada para hacer trampas, ya que no es nada garantista con los derechos del inquilino. Entonces, esto obviamente se está utilizando para hacer fraude, por así decirlo. De hecho, por ejemplo, en este famoso grupo de propietarios que se descubrió, fue una noticia hace un par de días, un grupo de propietarios que se pasaran consejos para cómo sacar el máximo partido a los pisos y además cómo torear todo lo posible a los inquilinos e intentar ignorar sus derechos, pues por ejemplo, un uso era este. Uno, por ejemplo, no alquilaba nunca la casa entera, sino que alquilaba habitaciones durante un tiempo limitado. Entonces, pues bueno, la ley venía a regular esto. En mi opinión, es una ley realmente interesante e importante, ya que el problema de la vivienda es un problema transversal, que está jodiendo la vida a un montón de gente. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que no ha llegado a ningún sitio, no se ha aprobado. ¿Por qué? Bueno, por supuesto, se podían contar con los votos en contra tanto del Partido Popular como de Vox, pero la sorpresa vino de Junts. Y que además Junts, esa misma mañana, había asegurado que se abstendría. Llegó el momento de la votación y los votos de Junts se sumaron a los votos del Partido Popular, Vox y UPN. Y claro, con esa suma, pues no puede salir nada y la ley fue tumbada y el gobierno se le anunció una nueva derrota legislativa, ¿no? Con 168 votos en contra y 162 votos a favor. Muy importante, ¿eh? Porque se puede pensar que, bueno, de Vox está claro, del Partido Popular, que es un partido que tiene un gran apoyo a ellos y a sus estudiantes, pues también te puedes esperar. Pero Junts, aunque mucho hablemos de la burguesía catalana, pues este es un problema transversal y además afecta mucho a Cataluña. Cataluña es la región particularmente afectada por las subidas del alquiler, que aunque es verdad que están golpeando toda España, pues en estas zonas, pues son mucho más tensas, ¿no? Y Junts está actuando contra los derechos de un montón de gente, ya no, sino simplemente a poder vivir, a poder vivir en algún sitio. Pues nada, ¿qué ha pasado con Junts? Pues que han tirado valores fuera, ¿no? Jordi Turull luego ha argumentado que es que, bueno, es que el PSOE se había contado que la ley no iba a salir en verdad, un poco rara la verdad, y que ellos, pues claro, esperaban que la ley no saliese, pero resulta que el PNV y no sé qué más luego habían cedido y tal. Madrenas ha ido por otro lado, ¿vale? Marta Madrenas, es que en verdad la ley no soluciona el problema. De hecho, la ley lo agrava. Es decir, ah, vale, una ley que regula y que tal lo que hace es empeorarlo. No, hombre, lo va a empeorar para los propietarios, para los inquilinos, no te preocupes. Todo tipo de argumentos para darle la vuelta a lo que es una votación contra los derechos de la mayoría, porque es lo que es esto. Por supuesto, pues bueno, ha sido muy criticada, ¿no? Por el tema de Inigo Rejón, que ha criticado en la vida y en el parlamentarismo hay que tener palabras, ha dicho Rejón, etcétera, etcétera. En fin, yo creo que es una ley bastante positiva para limitar abusos en los alquileres temporales. Por ejemplo, hacía una cosa muy interesante, que era que si se encadenaban dos alquileres temporales, ya fuera un alquiler normal, lo que es muy interesante para evitar, pues como los antiguos contratos temporales, que tuvieran de temporal no sé cuánto tiempo, ahora ya ha llegado a un punto que te conviertes en indefinido, pues lo mismo. Pero esto, pues nos lleva un poco al siguiente punto. Es decir, ¿qué pasa en el Congreso? Lo que pasa en el Congreso es que hay una mayoría que no es progresista, una mayoría legislativa. Porque si bien Pedro Sánchez consiguió armar una mayoría para salir elegido, un bloque con el PSOE, todos los partidos de su izquierda, regionalistas y además los votos de Chuns, esta mayoría legislativa, la que te tiene que aprobar las cosas, desde luego no es progresista, porque hay una mayoría de PP, Vox, PN, Chuns y también podemos meter al PNV, ahí, ¿vale? Que tiene una postura más ambivalente, más progresista que está en temas sociales, más conservadora liberal, más liberal conservadora en temas de carácter económico. Esta es la realidad, ¿no? Que está teniendo el gobierno. Así es difícil gobernar. ¿Tú crees que se deberían adelantar elecciones? Pues aquí estamos, ¿no? Yo creo que esto es un tema para pensar. Se ha hablado mucho de parálisis legislativa del gobierno, que realmente es que el gobierno está paralizado por la Cámara Baja. Aquí tenemos varias opciones. ¿Vale la pena gobernar así? Yo no lo tengo muy claro, sinceramente. De hecho, el llamado este que hizo Pedro Sánchez de que iba a gobernar sin el legislativo, que la derecha, oh, Dios mío, el dictador, ¿no? Lo que te está diciendo es que, bueno, aunque no tenga mañana el legislativo, él va a seguir gobernando. No pasa nada. Lo puede hacer. Lo hizo Rajoy, lo hizo tal, pero claro, lo pone muy complicado. Muy complicado porque no puedes aprobar nada. Es decir, los votos de Junts son vitales. ¿Y qué pasa con Junts? Porque la posición de Junts hacia el PSOE ha empeorado. ¿Por qué ha empeorado? Porque, claro, el PSOE ha tenido un enorme éxito en Cataluña. Es decir, el PSOE está gobernando en la Generalitat, está gobernando en España, está gobernando en el Ayuntamiento de Barcelona. Es que es un tercero muy grande, ¿vale? Para este partido y parece que no van a tolerarlo. De hecho, no tengo nada claro si vale la pena gobernar así porque arriesgarse una de las elecciones generales anticipadas es arriesgarse que tendrán a PP y Vox a gobernar. Más si has tenido una parálisis provocada. Pero tienen una muy mala solución esto. Porque ¿qué puede ocurrir? Que esta situación siga o que hagas un pacto con Junts para intentar solucionarlo, que es muy complejo, ¿no? Porque ya prácticamente han obtenido lo que querían. De hecho, han habido tímidos acercamientos y de eso también hablamos. Es el tema de que el PSOE ha votado junto a PP, Vox y Junts una propuesta para castigar la multirreincidencia. Ha sido la única formación de carácter progresista que la ha votado porque la izquierda ha tildado esto de punitivismo y el PSOE ha dicho que bueno, que es que muchos alcaldes del PSC en Cataluña se han quejado y que habría que hablar, habría que abrir un debate sobre el tema. Pero claro, muchas voces señalan que quizás sea un proceso de acercarse a Junts. Entonces, bueno, es un escenario complejo porque yo creo que Junts no le tiene tanto miedo a unas elecciones anticipadas, ¿vale? De hecho, yo creo que Junts no le tiene demasiado miedo a un cambio de gobierno mientras no provoque él. Porque que Junts votase de repente al PP, habiendo que vota Vox, es complicado. No tengo ya más claro de que vaya a haber una moción de censura el año que viene, que es una posibilidad. Una moción de censura del PP tiene mayoría legislativa para tumbarla con Vox y con Junts, se acaba. Tienen que votar Vox y Junts para que luego pueda entrar a gobernar Vox y te tumben. Pero, ¿a Junts le viene mal que esté el PP? No. Pero es que no le viene mal en ningún escenario. Si está muy buenas con Fijó y recompone las relaciones como ha sido históricamente en la derecha, muy bien. Tiene el problema de Vox, pero con el PP guay. Pero si el PP y Vox se ponen a malas porque Vox se refuerza y no sé qué, pues guerra abierta. Guerra abierta otra vez. El escenario España contra Cataluña y Cataluña contra España. Y ese escenario le viene muy bien a las dos derechas. Recordemos que el independentismo está en mínimos históricos y, como siempre, es gracias, es siempre lo que ocurre cuando gobierna el Partido Socialista. Porque la política no es de confrontación. Tú si estás todo el rato, ¿qué pasa? Eso lo sabe cualquiera. Si sois dos personas, excepto datos peleándoos, ¿qué pasa? Que chocáis todo el rato, la relación va cada vez a peor y llegará un día, pues bueno, o que llegáis a las manos o que no os volváis a hablar nunca más, o lo que sea. ¿Cómo os puede alargar las cosas? Hablándolo, no aumentando la tensión, no aumentando la confrontación, intentando desinformar, etcétera, etcétera. Algo que sabemos que, pues con los gobiernos del Partido Popular, pues no ocurriría. Pero ocurre que en este escenario le viene muy bien tanto al PP como a Junts para hacer aumentar su electorado, potenciarse, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, esa es un poco la realidad que tenemos. Y desde luego es un tema que yo creo que va a ser complejo y que posiblemente se van a sumar muchas derrotas legislativas si el PSOE no intenta llegar primero a un acuerdo con Junts, que no sé exactamente qué les pide Junts, porque Junts ya en su momento dijo que quería generalidad, cosa que el PSOE dijo que eran ahí. Y de seguir así, pues posiblemente dos cosas. Una, el gobierno y las fuerzas progresistas indudablemente perderán porque no pueden legislar y legislar es muy importante para la extrema derecha. Y dos, el tema de la vivienda se llevará por delante al gobierno. Porque la gente, aunque las competencias de vivienda sean de las autonomías y te estén boicoteando todas las leyes para regular o arreglar el tema, pues mucha gente eso no lo ve. O le da igual. Dicen, no, no, el que estás gobernándolo es tú, arréglalo, ¿sabes? Es decir, se fijan en eso. Entonces, pues bueno, veremos qué pasa. Seguiremos muy atentos, pero ya os digo yo que tiene mala pinta.